yo soy soy de la vieja guardia yo me gusta conocer a la gente en persona y todo esto pero tengo que reconocer que la virtualidad ha traído uno que otro como le podemos llamar amigo virtual uno que otro amigo virtual no diría que muchos amigos virtuales que me genera más seguridad conocer a un hombre en un bar o en un restaurante como lo presente o no que no tiene conexión con nadie que no tenga redes sociales o conocer a alguien por redes sociales y pasar al conocerse en persona yo creo que a mí sí me gusta conocer gente me gusta conocerla porque uno no sabe si se le pasa la persona que es virtualmente me parece que las dos tienen su peligro claramente en redes me parece que todo puede ser muy ficticio entonces no sabes realmente si va a ser esa persona o lo que dice que es es que hemos pasado de un momento muy extraño y yo creo que yo a este le podría llamar relaciones en pandemia si yo también relaciones en pandemia me parece perfecto ese nombre claro que sí relaciones en pandemia lo conozco virtualmente después me muero por verlo personalmente para ver qué es lo que guasa como fue que yo no sé qué diga ni no sé qué piensa diana es que ya yo creo que tienen relaciones amorosas un poco más estables que llevo soltera pues estable estable como estable como me tengo que ir chao ojo si yo me voy a una cita que pasa de lo virtual a lo presencial yo le mandaría la ubicación a mis amigas entonces si tienes una cita con esa persona no se me daría mucho pánico creo que compartiría mi ubicación con todas mis amigas sí claro que sí mandaría una foto del lugar en donde estoy apenas veo el tipo y dejaría llamadas de alerta lo citaría en no sé en un restaurante que haya mucha gente y le diría una amiga definitivamente que llegue una media hora después me llevo una amiga para que esté en el mismo lugar en el que yo estoy de incógnita odio sí yo haría por ejemplo como señales con ella por ejemplo yo le diría si hago así es porque mandaría un mensaje en clave como llámame me quiero ir ven a recogerme o mandame un texto o simplemente llámame porque todo va muy mal en dos instanjes que sepan que no irme sola ahí a las pilas y conocer a alguien y no tiene manera como de no sé vayan acompañadas por redes es que todo es muy falso entonces uno no sabe si es real o no y me daría muchos guau si va a pasar de lo virtual a lo presencial ojo hay que estar atentas siempre las redes engañan sí y también pueden ser peligrosos en persona así que pilas